Calidad virgen extra, este es el sello de la producción de aceite en Almería, un perfil que se asienta con el crecimiento de la producción ecológica un 107% más en esta campaña con respecto a la anterior. Estados Unidos, Italia y Portugal son los principales mercados de destino. La producción de aceite ecológico se eleva hasta un 107% en esta campaña 2020-2021 con respecto a la anterior. Es decir, el campo de Almería produce 1.000 toneladas. Estos datos reflejan una apuesta por la calidad. El 90% de las 13.000 toneladas de la producción de este ejercicio es virgen extra. Aún así, las 27 almazaras de la provincia han visto como en esta campaña su producción caía un 22%. Transmitiendo las bondades de los virgen extra con todas sus propiedades saludables ha hecho que el público en general y el consumidor apueste por este tipo de virgen extra de calidad. Una caída de la producción que no ha impedido que el valor de la venta haya crecido un 78%. Pues quizá en este momento de pandemia ha incrementado aún más su consumo y claro, eso ha presionado al alza los precios, unido también al aumento de la exportación a Estados Unidos por la eliminación de los aranceles que también ha presionado al alza los precios. Los principales destinos del aceite de Almería son Italia, Estados Unidos y Portugal. Seis empresas concentran el 80% de la producción de aceite en Almería. La producción de aceituna esta campaña se ha cifrado en las 66.000 toneladas.